Puedo leer tu mente Puedo leer tu mente, esa es su historia Ya veo lo que está, lo está pasando Puedo encontrar tu otra mente Si sin leer hay tu mente Puedo encontrar tu otra mente Si sin leer hay tu mente Oh baby tu mente Puedo leer fácil, claramente Tú quieras venir Mande más de tu gran mundo Mande más de tu gran mundo Mande más si quiero triunfo Mande más si quiero triunfo Mi mares es masculino Pero tu mares es masculino Mi mares es masculino Pero tu mares es masculino Si me refiero a masculino Puedo leer tu mente Esa es su historia Ya veo lo que está, lo está pasando Puedo encontrar tu otra mente Si sin leer hay tu mente Si sin leer hay tu mente Puedo encontrar tu otra mente Es fácil leer hay tu mente Oh baby tu mente Puedo leer fácil, claramente Tú quieras venir Esa es su historia Ya veo lo que está, lo está pasando Mande más de tu gran mundo Mande más de tu gran mundo Mande más si quiero triunfo Mande más si quiero triunfo Mi mares es masculino Pero tu mares es masculino Mande más si quiero triunfo Mande más si quiero triunfo Mande más si quiero triunfo Oh baby tu mente Oh baby tu mente Puedo leer fácil, claramente Tú quieras venir Puedo leer tu mente Esa es su historia Ya veo lo que está, lo está pasando Mande más si quiero triunfo No, 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 no Puedo leer tu mente ¡Suscríbete al canal!